¡Hola, amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¿Quién los cumpleaños? ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumpleaños muy, muy felices! ¡Vamos todos a cantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh!